Chicos, nos veremos mañana, nos veremos mañana, en la mañana, es que ya sabemos que mañana es un día de escuela, pero yo ya tengo mis vacaciones de verano y, bueno, chicos, sí, yo ya tengo mis vacaciones y, y, es como que, que, por eso, nos veremos mañana en la mañana, porque mañana no hay clases, y espero que tengan buenas vacaciones, y nos veremos mañana en la mañana, porque, es que vamos, tenemos vacaciones, así que nos vamos a ver mañana en la mañana, porque no hay escuela, si hubiera escuela nos vamos a ver en la cátedra.